¡Patinaje sobre hielo! ¡Te va a encantar! ¡Ah, maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Oh, maravilloso! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Guau! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Yanko! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Yanko! ¡Eli sobre hielo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Eso está muy resbaladizo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! ¡Exacto! ¡Se llama hielo! ¡Pato está patinando sobre el hielo! ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... ¡Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato, seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina! ¡Un... ¿Un uno? ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! ¡Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver! ¡Eli! ¡Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo! ¡Mundo atlética, femenina, con gracia elefantina! ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una... ¡Oh! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hola, pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estarán haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! ¡Y ahora veamos cómo la atrapa! ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Vamos a ver qué dicen los jueces! ¡Un 10 arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? ¡Valentina le da un 10! Ahora todo depende de Pajarito. ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! ¡Y aquí está Eli! ¡Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo! ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí, inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Ah! 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 ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! ¡Me parece que Eli ya no quiere jugar! Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! Eli, ¿a dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Guau! ¡Es una actuación excepcional! Lo único que necesitaba era un poco de ayuda. ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces, la puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Wow! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Una conquista helada ¡Aquí viene Marciano Furioso! ¡Me pregunto qué querrá! ¡Conquistar el mundo de Pocoyo! ¡Otra vez! ¡Has llegado justo el primer día de invierno! ¡A nosotros nos encanta la nieve! ¡Ah! ¡A que es divertido! ¡Es una guerra de bolas! ¡Haja! ¡A que es divertido! ¡I согласен! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Yanko ha venido a conocerte! ¡Oh! ¡Qué mala pata! Es que bajo el hielo hay un lago. ¿Barcianito? ¡Suscríbete al canal! ¡Patinaje sobre hielo! ¡Te va a encantar! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Marciano furioso! ¡Aguanta! ¡Aquí llegan refuerzos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Muñecos de nieve! ¡Qué buena idea! ¡Y Ellie va a hacer uno enorme! ¡Aaah! 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 ¡Nina, creo que Marciano Furioso necesita tu ayuda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Eh? ¡Marcianitos! Pobre Marciano Furioso. para un día que viene a jugar y se lleva un mal rato. Nada que no arregle un chocolate caliente. ¡Bien! ¡Bravo por la nieve! ¡Y bravo por conquistar nuevas amistades! ¡Bravo por la nieve! El pequeño parque de atracciones ¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! ¡Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús! ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya Ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones pero a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido ¡Ajá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Roberto! ¿Puedes ayudar a Pato? ¡Huelo! ¡Tenid cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Tenid cuidado! ¡Tenid cuidado! ¡Tenid cuidado! ¡Tenid cuidado! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa! ¡Adiós a todos! ¡Inhorabuena, chicos! ¡Es ahí para recordar! ¡ run Locos del patín Hola, Pocoyo Hola Hola, Pato Vaya, ¿qué es eso? Patín, patín, patín ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? Deli Me pregunto qué hará aquí Quizás se lo haya dejado olvidado ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a Eli! ¡Váselo! ¡Volvérselo a Eli! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Pato! Se te da bien el patín, ¿eh? Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer ¡Fantástico, Pato! ¡Genial! Está claro que sabes manejar muy bien ese patín ¡Pero que muy bien! ¡Me gusta tu patín, oruga, pajarito! Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos Por lo menos hasta que hayáis crecido Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Me parece que a Eli no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín ¡Pato! ¡Pero ese es el patín de Eli, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No, Pato! ¡Pato! Ese era el patín de Eli, ¿te acuerdas? ¡Eli! ¡Eli! Oh, ¿qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Eli le va a gustar esa escultura, tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Eli! ¡Viene Eli! ¡Viene Eli! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Eli! Espera Quizá no deberías montarte ahora mismo por... Demasiado tarde Verás, Eli Tu patín Bueno, pues que... Que se ha roto Pero lo van a dejar como nuevo ¡Ya lo verás! Han hecho todo lo que han podido, Eli De verdad, lo han hecho como... Eli, ¿no deberías... ¿Abracernos? Entonces, ¿no estás enfadada porque hayan roto tu patín? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Eli? ¡Un patín nuevo! ¡Eli tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Tanto preocuparnos sin motivo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡ Muchas gracias! ¡Vamos a nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a nosotros! ¡Puntazo! ¡Puntazo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Así que estáis jugando al tenis! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Ah! ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? ¡Pero, Pato! ¿Por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! Eli ha pisado la línea. ¡Pero, ¿qué línea? ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Como! ¡Gracias! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¡Pero qué más da si alguien marca o no! ¡Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte! ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! El cuento de Navidad de Pocoyo ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Y aquí van Pocoyo y Pato! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajuele a la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡Yay! ¡En la nieve! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! ¡Aaah! Bueno, al menos ya son amigos de nuevo ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! ¡Ay! Me temo que esto no está funcionando, Eli Parece que Eli ha tenido una idea ¿Un cuento? ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, 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 bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que solo le importaba el dinero Pasaba las horas solo Contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario Alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra Por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas Le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas y su nueva alegría Con todo el mundo Eli, ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es mía! ¡Oh, no! Pero, pero, por favor ¡Por favor, Pocoyo! ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien! 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 ¡Es mía! Mirad, es el fantasma del cuento Y ha venido para anunciar La visita de los fantasmas de las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato Y bebé Pocoyo ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Vaya, parece que en las navidades pasadas erais buenos amigos. Ahora recibiréis la visita del fantasma de las navidades presentes. ¡Vaya! ¡Eres un fantasma muy grande! El fantasma de las navidades presentes dice que está cansado de vuestras peleas. Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato ¡Mía! 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 ¿Lo veis? Todo el tiempo estáis discutiendo ¡Mía! ¡Es Mía! ¡Es Mía! ¡Mía! Deberíais hacer las paces ¡Vaya! ¡Se ha marchado! ¡Mía! 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 El fantasma de Eli pregunta si vais a parar de pelear Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades Futuras Pajaroto, ¿eres el fantasma de las Navidades Futuras? Vale ¡Qué miedo! Pocoyo, creo que estamos en el futuro ¿Y Pato? Pocoyo, me temo que en las Navidades Futuras Pato no está Discutíais tanto que se ha marchado Pero, antes de marcharse, Pato te ha dejado este regalo Pocoyo Pocoyo, es tu pelota Chicos, parece que todo ha sido una pesadilla ¡Pato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. Dice que se llama Yanko. ¡Qué nombre tan original para un yeti! ¡Pocoyo! ¡Luna! ¡Ven, amigo! ¡Eli, Pato! ¡No os asustéis! ¡Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko! 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 ¡Yanko, ven! Me temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo. ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió aquí! ¡Ya comió aquí! ¡Aquí! ¿Veis? Janko es enorme y tiene un corazón aún más grande. ¡Aquí! ¡Amigo! ¡Janko, Janko! ¡Tenemos aquí! ¡Bravo por los amigos y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Bien! ¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es un paraguas! ¡Paraguas! ¡Paraguas! ¡Muy bien! ¿Y un paraguas es para...? ¡Shh! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere averiguarlo él solito. ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Mmm! Bueno... Entonces... ¿Era un día muy bonito y soleado? Aunque... Con un poco de viento. ¡Hombre! ¡Ahí está Lula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abierto! ¡Cerdado! ¡Abierto! ¡Sí! ¡Se abre y se cierra! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Porque yo! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? ¡Ah! ¡Ya veo! Pues, como iba diciendo, era un día bonito, soleado y con un poco de viento Pocoyo, tal vez debería saber para qué sirve un paraguas ¿Alguien dice Cuac? ¡Pato! ¡Ajumanditi! ¡Bien, Pocoyo! ¡Pato! ¡Pacito! ¿Cómo? ¡Pato, aquí está el fondo! ¡Pato! ¿Qué? ¿Qué crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? ¡Pato! ¡Pato! ¡Mucho foda, Pato! Tranquilo, Pato, ya puede salir ¡Eli! ¡Hola, Eli! Tal vez Eli sepa para qué sirve un paraguas ¿Qué está haciendo Eli? ¡Espectacular, Eli! ¡Qué forma tan maravillosa y única de usar un paraguas! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa Y pronto Pocoyo y sus amigos están a punto de mojarse A menos que... Pocoyo, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡Posar el paraguas para no mojarte! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyo! Con un paraguas nunca te mojas ¡Bravo por Pocoyo! Bien Bueno, como iba diciendo Hacía un día nublado, lluvioso y con viento Pero gracias a ti y a Pocoyo También era un día bonito y soleado Y por qué no, muy divertido ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¡Parece que te sigue, Pocoyo! ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué le hace sombra o qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube Me pregunto de dónde ha salido Me pregunto de dónde ha salido Aquí está Pato Tal vez pueda ayudarnos Me pregunto de dónde ha salido 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 ¿Ya no te ríes, Pato? A Pato no le gusta nada la nube. ¡No! ¡Nube! La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Guita! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo. Es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Nube! También va por ti, Pato. ¡Ahí está Lula! ¡Ahí está Lula! ¡Amigas! ¡No! ¿Y Eli? ¡Mira Eli! Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo. Ya lo decía yo Nada ilumina tanto un día Como hacer un nuevo amigo ¡Bravo por Pocoyot! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! Mira, ahí está Pato ¡Hola, Pato! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato! ¡Pato! ¡¿Qué pasa? Pato, por favor, me gustaría ayudarte Pero no puedo si no me dices qué te pasa ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? Pero Pato ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! Vaya, mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante Ahora ya puedes ir a jugar ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? 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 ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? Ah, ya entiendo ¿Tienes miedo de que se ríen de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube En cuanto te descuidas se van volando Ah, Pato ¿Estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No Ese no es tu estilo Ni ese Un poco raro Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo Vamos a decirle a Pato que paro ¡Hala, Pato! Bueno Ese no te queda nada mal En serio Te sientas muy bien, Pato ¡Oh, no! Pobre Pato Está muy triste ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero, Pocoyo ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo Eli dice que sus orejas son demasiado grandes Y Pajarito querría tener colores menos chillones ¿Y tú, Pocoyo? Bajito Pocoyo cree que es muy bajito ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto Bueno, no Tal vez sea demasiado alto Pero los amigos no se fijan en esas cosas Te quieren por lo que realmente eres, Pato No por tu aspecto físico ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos, Pato! ¡Aún no lleve sombrero! ¿Pato, juegas? ¡Bien! ¡Bravo por Pato y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Mirad! Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre Y lo hacen por turnos ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cuidado que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato Pocoyo tuvo su turno Pato tuvo su turno ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? ¡Es el turno de Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Habrá que construir la torre de nuevo! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Ahora le toca a Eli! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Va a estornudar! ¡No! ¡En fin! Intentémoslo de nuevo Allá vamos, patón ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! Allá vamos ¡Ánimo, Pato! ¡Pachito! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estará bien? Tranquilízate, Pato No es para tanto Verás, Pato ¡Eli no estornuda para fastidiarte! La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar Sencillamente algunas veces pasa Creo que Pocoyo pretende ayudar Es muy amable por tu parte, Pocoyo Me temo que Eli está resfriada Tal vez Eli no quiera jugar Bueno, pensemos Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyo dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡A la cama, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama Cuando uno está resfriado Tiene que descansar Muy bien Seguro que si duerme un poco Eli se sentirá mejor Ahora Ya pueden construir una gran torre Sin peligro de estornudos Oh, vaya Me lo temía Eli ha contagiado a Pato su resfriado ¡Cuidado! Son cosas que pasan Adiós Hasta la próxima El jardín Hola, Pato ¿Estás cuidando tu jardín? ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores! ¡Eso es! Son flores Voy a plantar ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores Antes tienes que leer el libro El baile de los hermanos marcianos Planta ¡Planta! ¡Es una planta! Regadera Regadera ¡Es una regadera! ¡Es una regadera! Flores ¡Flores! 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 ¡Son flores! ¡Flores! ¡Flores! ¡Ah! Para que crezca una flor, primero tienes que plantar una semilla con cuidado. Después, tienes que regarla. ¡Un vaso con agua! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Vaya! ¡También necesita luz! ¡Bien hecho, Pato! Pocoyo, ¿no deberías cuidar mejor la semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! ¡Adivena el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Adivena el animal! ¡Pato! ¿Tu flor? ¡Pocoyo quiere ver tu flor, Pato! Flor mala No, espera, Pocoyo No es culpa de la flor Pato te dijo que primero leyeras el libro Mejor así ¿Podéis decirme lo que es? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo conseguiste, Pocoyo! ¡Semilla! ¡Semilla! ¡Una semilla! ¡Regadera! ¡De marea! ¡Una regadera! ¡Sol! ¡Sol! ¡El sol! ¡Planta! ¡Planta! ¡Una planta! ¡Flor! 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 ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Jardín! 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 ¡Un jardín! ¿Dónde puede estar Pocoyo? ¡Ahí está! ¡Vamuseando en el vamos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tramará ahora? ¡Ah! ¡Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo! ¿Qué es Pocoyo? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Una tienda de campaña! ¡Una tienda! Con una tienda puedes dormir donde tú quieras. Se llama acampar. ¿Vamos a acampar, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! ¡Qué gran aventura! ¿Pero no viene nadie más? ¡Ah! ¡Esa voz me suena! ¡Pato también se apunta! ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿De verdad necesitas eso? ¿Un cepillo de baño? No creo que encuentres una bañera en el campo. Oh, vaya. ¿Cuándo aprenderé? ¿Eso es todo, Pato? Bien. ¡Ah! Solo un pequeño detalle. Tenemos el bamús lleno, pero no llevamos nada de comida. ¡Oh, cielos! Bueno, con un poco de suerte igual podemos irnos. ¡Hola, Eli! ¿Traes equipaje? ¿Nada más? ¿Sólo tu osito? ¡Qué buenas noticias! ¡Ahora sí que estamos listos! ¡Pon tu osito a bordo, Eli! ¡Nos vamos! Me temo que hemos cargado mucho el bamús. Pesa demasiado para despegar. Pocoyo, Pato, ¿qué podemos hacer para que el bamús vuele? ¿Alguno de vosotros puede ayudar a estos infelices campistas? El bamús pesa demasiado para volar. ¿Qué deberían hacer para que el bamús despegue? ¡Tacarlo! ¡Tacar cosas! ¡Tar algo fuera! Escucha, Pato, Pocoyo cree que tu bañera sobra. Y, Pocoyo, tal vez la nevera no sea necesaria. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que vaciar el bamús! ¡Aprended de Eli! ¡Deja lo único que ha traído! Lo importante de este viaje es pasar más tiempo juntos. Vamos, Pocoyo, ¿realmente necesitas todo lo del bamús? ¡Eso está mucho mejor! ¡Ahora sí! ¡El vaciado ha sido todo un éxito! ¡Vuela! Bueno, por lo menos ha despegado, aunque sin vosotros. Tal vez no puedas acampar muy lejos, pero tampoco hace falta. Tienes a tus amigos contigo. Y todas tus cosas. ¡Acampar! Mira por dónde. Al final lo de menos será acampar. Lo importante es que vayas donde vayas, tus amigos estén contigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Os vais de pícnic? ¡Eli! Seguro que Eli se apunta. No se perdería una buena merienda por nada del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué mala cara! ¡Eli no parece la misma! ¡Sí, Eli! ¡No tienes el mismo aspecto de siempre! ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? ¡Eli tiene manchas! ¡Eli tiene manchas! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Eli! ¡Simplemente te has contagiado de algo! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No hace falta huir! ¡Las manchas de Eli son buenas! ¡Sólo necesita descansar un poco y las manchas se irán! ¡Sí, Pocoyo! ¿Tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! ¡Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte! ¡Lo que sea! ¡Ahora ya podéis iros de picnic! ¡Eh, eso que suena no es una campana! ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del picnic! ¡Picnic! ¡Esa es Eli con la campanita! ¡Me pregunto qué querrá ahora! ¡Ah, a Eli le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate, con un paragüitas de papel encima! ¡Muy bien! Si no he oído mal, Eli necesita una regadera, un monopatín, una radio, un teléfono y ¡muy bien! ¡Muchas cosas más! ¡Muchas cosas más! ¡Eli, yo diría que estás mucho mejor! ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene mancha! ¡No tiene mancha! ¡Exacto! ¡Sus manchas han desaparecido! ¡Están muy cansados, Eli! ¡Con tanto ir y venir al son de tu campana! ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, Pajaroto! Es una semilla muy bonita ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ¿ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo ¡Mira! Aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! 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 Menos mal Lula solo quería jugar ¡Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿A Pocoyo? ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo ¡Nadie podrá llevársela! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor Y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no, Lula! ¡Mirad! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme ¿Qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos de camping ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña Un saco de dormir Y una hamaca ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Os vais de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! Buena idea Pronto se hará de noche Eli también tiene una linterna Pato ¿Te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Y en eso, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta De pajaroto Una hamaca ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! Un saco de dormir Un saco de dormir Un saco de dormir Adiós ¡SACO DE DORMIR! En fin Buenas noches ¡El pato! ¡Qué susto! Pocoyo, me has asustado Vaya, vaya Así que da miedo Bueno Ya es hora De irse a dormir ¿Qué ha sido eso? Pocoyo Pato ha escuchado Un ruido espeluznante ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis Seguro que no es nada Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cien Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Dos Plata Muy bien Dos platas Oh, vaya Y si ahora pides Dos pillas Dos pillas Pobre pato ¿Potéis pedirle a Pato cuántos corazones hay? Dos Unas Eso es Dos Ya es de día por fin Otra vez Ese ruido ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! Solo era pajaroto Bueno, ya es hora de recoger todo Ha sido una noche muy larga Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampa Acampa Junto a un árbol Bajo las estrellas Duero en mi saco Acampa La 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 Acampa ¡En la huerta! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pero qué huerto tan bonito! ¿Tenéis tomates? ¿Lechugas? ¿Y eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! ¡Este huerto tiene una pinta estupenda! ¡Busca en la red con Ellie! ¡Hola, Ellie! ¡Elly, Ellie, Ellie! ¡Busca, busca a Ellie! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Plantar! 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 ¡Elly está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Mal! 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 ¡Regar! Pocoyo quiere que busques regar. ¡Mirad! ¡Pato está regando sus flores! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias, Ellie! ¡Sí, gracias, Ellie! ¡Bien hecho! ¿Qué dices, Eli? ¿Que ya se pueden coger las hortalizas? Eli dice que deberíais coger los tomates primero ¡Los tomates! ¡Se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí ¡Rápido, seguid a las hortalizas! ¡Aww! 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 ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Hola! Esto es muy extraño ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas Solo querían prepararos una ensalada Que, por cierto, está riquísima Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado tomates Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado lechugas Soy un granjero Y en mi huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Tomate Lechuga Panahoria Huerto Semilla Remarera Es un granjero Y tiene un huerto He plantado tomates Es un granjero Y tiene un huerto He plantado lechuga Es un granjero Y tiene un huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas